Así que ya no quiero verte triste y quiero que vuelvas a bailar. No puedo bailar. Sí puedes y lo haces muy bien. Así que baila porque quiero volver a ver el sol de tu sonrisa. No, espera, no te vayas ni dejes. No te dejo, yo siempre estoy contigo. Te quiero mucho y quiero que seas feliz. No entiendo por qué no quieres ver a Matías. Es buen amigo tuyo. ¿Por qué no? Mírame, ¿no ves cómo estoy? Yo veo a una chica hermosa que está luchando contra una enfermedad. Pues ya dije que no. Por favor, dile que se vaya. No quiero verlo ni a él ni a nadie. Lamento contradecirte, mi amor, pero... ¡No, no, no, papá! Pásale. ¡No! Sal inmediatamente de aquí, no eres bienvenido. ¿A qué viniste? ¿A burlarte? ¿A decirme pelona? No, Daniela. Vine porque se me hizo una bajeza lo que te hizo Alexis y todos los demás al burlarse de ti en la escuela. Y la verdad es que desde que te vi me gustaste. Y ahora sabiendo que estás luchando contra una enfermedad, me gustas más. Y entonces quisiera preguntarte si quisiera ser mi novia. Matías, no. Tú me encontraste en mi peor momento. Te encontré en el momento adecuado. Y yo te voy a ayudar a salir de esto. Ni yo misma sé cuándo voy a poder salir de esto. No importa el tiempo que sea necesario. Iremos paso a paso, un día a la vez. Entonces, ¿quieres ser mi novia? Sí, acepto. Y como tú dices, un día a la vez. Ven. Sí, claro. No tengas miedo, yo estoy contigo. Gracias por todo tu apoyo, Mati. No te preocupes, Ana. Mientras yo esté contigo todo va a estar bien. Ay, mira quién llegó. La pelona. Tú eres más fea por los sentimientos que tienes. Pero, ¿qué crees? Daniela no está sola. Y a mí también. Debiste decirme. No me excluyas. Para eso somos amigas. Para estar en las buenas, en las malas y en las peores. Gracias, Jocelyn. No sabía qué hacer. Pero ahora sé que tengo a la mejor de las amigas. Ay, qué bonito. Qué bonito. Tú eres el peor, Alexis. Por haber humillado a Dani. Pero te voy a partir la cara. A ti y a cualquiera que se burle de ella. ¿Entendieron? No te lo había dicho. Pero ese muchachito no me gusta nada. Solo te distrae. Y ahora resulta que regresaste a bailar. Sí, Matías me hizo darme cuenta que la mejor manera de honrar a mi hermana es siendo feliz. Y también me animó a bailar. Qué bueno que tú puedas hacerlo. Ojalá tu hermana hubiera tenido la oportunidad de seguir bailando. Ya, mamá, deja de culparme. Yo amaba a mi hermana. Y me dolió mucho su muerte. Pero fue un accidente. Pero no fue un accidente. Tú la descuidaste. Yo sí la cuidé. Y en todo caso, tú tenías que cuidarnos a las dos. Tú eres la mamá. No, mi hijita. No me vas a culpar a mí de tus errores. ¿Qué quieres que haga entonces? ¿Quieres que me muera? Dímelo. ¿Tengo que morirme para que pueda ser feliz? Daniela, ¿qué te pasa? Daniela, Dani. Dani, Dani, ¿qué te pasa, mi hermana? ¡Jaime! ¡Me duele! ¡Dani, te vigila! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Jaime, ayúdame! ¡Jaime! ¡Dani, tranquila, mi amor! ¿Qué tienes? Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Dani, ayúdame! Es que si le pasa algo, mi amor, yo tengo la culpa. Estábamos discutiéndole. Tranquilízate. Aún no sabemos qué fue el dolor que le dio Daniela. ¿Familiares de Daniela Arroyo Busqué? Sí. Somos nosotros, sus padres. Díganos, doctor, ¿qué tiene nuestra hija? Primero, necesitamos que nos firmen la autorización para operar de inmediato a su hija. ¿Cómo? ¿Operarla? ¿De qué? Descubrimos una masa de cabellos en el estómago de su hija. No, no puede ser. Sí, señora. Es el resultado de una tricofagia. Su hija ha estado ingiriendo sus propios cabellos y eso le está ocasionando una obstrucción abdominal. Si no lo operamos de inmediato para retirarla, su hija puede morir. Va a tardar en despertar. Fue una suerte que haya llegado a tiempo. La tricotilomanía muchas veces está asociada con la tricofagia. Mi hija está siendo ya tratada de su enfermedad, doctor. Pero el tricobesuar, como se le llama a la masa de cabello que encontramos, se forma con el tiempo. Bueno, ahora los dejo. Con permiso. Muchas gracias, doctor. Ya no llores, hermanita. No me gusta verte triste. Pero por mi culpa te moriste. Yo te descuidé. No es cierto. No fue tu culpa. Así que ya no quiero verte triste. Y quiero que vuelvas a bailar. No puedo bailar. Sí puedes. Y lo haces muy bien. Así que baila, porque quiero volver a ver el sol de tu sonrisa. No, espera. No te vayas. Ni dejes. No te dejo. Yo siempre estoy contigo. Te quiero mucho y quiero que seas feliz. Así yo también estaré feliz. Nunca destacarás en nada. Nunca brillarás. ¿Crees que lo harás bailando? No, solo si bailes en un cabaretucho de mala muerte. Solo así. Mamás. Papá. Hijita, aquí estamos. ¿Qué le pasó? Te operaron. Tenías una obstrucción abdominal debido a los cabellos que ingeriste. Te siento tan avergonzada. No, mi amor. Estás luchando. Soy yo la que se siente avergonzada por haberte tratado tan miserablemente. Perdóname. Yo también tuve una madre tóxica. Le juré que nunca iba a ser así. Y no fui. Lo fui contigo, mi propia hija. Mamá. Perdóname. Soy yo la que te provoque este trastorno. No sabía en dónde descargar mi culpa y te encontré a ti. Mi propia hija. Perdóname. Perdóname, por favor. Perdóname. Mamá, te perdono. Perdóname. 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 de la terapia juntos, superaremos esto como familia para liberarnos de las culpas. A veces como padres no nos damos cuenta cuánto podemos lastimar a nuestros hijos con nuestros propios traumas, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y esto puede desencadenar estrés, depresión, ansiedad y trastornos que trastocan nuestra vida. Hablemos, no nos guardemos los sentimientos. La red de apoyo y amor en este tipo de trastornos como la tricotilomanía es importante para poder ver de nuevo el sol de su sonrisa. Escuchamos, no nos guardamos. Gracias por ver el video.